Con el estallido de 21 cañonazos y la entonación del himno nacional. De ese modo se despedía Don Porfirio Díaz, de una nación a la que por 30 largos años gobernó. Forzado por las circunstancias, pero a tiempo para no ser rebasado por ellas, abandonaba, a bordo del buque Ipiranga, las costas de un país convulsionado. En manos de un nuevo líder, cuya situación le describió a Victoriano Huerta, el feroz general que escoltó su tren desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, de la siguiente manera. Madero ha soltado al tigre, veremos si puede tomarlo.